Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, ¿me escucháis bien ahí al fondo? Bien, vale, perfecto. Bueno, gracias de nuevo por venir, aunque sea temprano, un sábado a las 10 de la mañana, pero bueno. Vamos a hablar hoy de cómo construir un API, de el que tus padres se sientan orgullosos. Este soy yo, mi nombre es Adrián Matellanes, trabajo como lead API developer en Neburi. Es una empresa que se dedica a pagos internacionales, tiene su sede tecnológica en Málaga, aunque tiene oficinas por toda Europa y, además, desde hace un par de meses. Soy el organizador de la comunidad Python en Málaga y, bueno, ahí tenéis mi Twitter y mi GitHub, si queréis poneros en contacto conmigo. En esta charla lo que voy a hablar es un poco de lo que me he estado dedicando en el último año en Neburi, que ha sido al desarrollo de su API, para que los clientes se pudiesen conectar a los servicios que tenemos. Y, bueno, como he dicho, el desarrollo comenzó hace un año. El equipo que dirijo yo, éramos cuatro desarrolladores y lo primero que hicimos fue nos juntamos los cuatro. Es verdad que ninguno de los cuatro tenemos experiencia desarrollando una API desde cero, pero lo que sí que tenemos experiencia era conectándonos a API desde tercero. Hicimos una especie de brainstorming y, bueno, mucha idea y lo que sí que tuvimos en claro fue que nuestra API tiene que ser ref. Nos dejamos llevar un poco por el hype de todo este tipo de cosas relacionadas con la API. Y, bueno, estamos de acuerdo, ¿vale? Nuestra API tiene que ser Redful, pero la primera pregunta que nos hicimos era ¿qué es una API Redful? ¿Vale? Empezamos a buscar información y lo primero que encontramos fue esto. Una API Redful tiene que cumplir una serie de restricciones. La primera es que sigue una arquitectura cliente-servidor. La siguiente es que la naturaleza de una API tiene que ser stateless. Esto quiere decir que cada petición que se hace al servidor tiene que contener todos los datos necesarios para que el servidor pueda entender esa petición y cada petición que sea aquí respuesta tiene que ser independiente una de otra. Cacheable. Esto quiere decir que el servidor en un momento dado, cuando envía una respuesta, esa respuesta puede ser cacheada por el servidor durante un periodo de tiempo o no cacheada. Luego está el sistema que tiene que estar dividido en capas. Esto es básicamente lo que quiere decir que cada uno de los componentes de la API está relacionado e interacciona directamente con otros componentes de la misma. Y la última, que es la más importante, es que el interfaz que dé esa API tiene que ser uniforme. ¿Qué significa esto? Bueno, tiene que cumplir estas otras restricciones. La primera es la identificación de los recursos. Cada uno de los recursos de tu API tiene que estar bien definido. El siguiente es la manipulación del formato de los recursos. Esto quiere decir que la respuesta que devuelva tu API puede tener diversos…la forma en la que devuelve la respuesta puede tener diversos campos, dependiendo de quién vaya a consumir la API. Además, el formato, lo típico, ¿no? De tener tu respuesta la puedes obtener siguiendo el formato JSON, XML, TXT o incluso HTML. La siguiente tiene relación con el mensaje, además de la petición que haga y de la respuesta que reciba, de tener los datos necesarios. Tiene que tener una serie de metadatos en la cabecera e incluso el código de estado que devuelva esa respuesta. Tiene significado. Y el último, que está relacionado con el hipermedia, que, bueno, vamos a dejarlo ahora y luego hablaremos más en profundidad de esto. Lo siguiente que encontramos fue esto. Queríamos saber cómo podemos comprobar cuán restful era nuestra API. Entonces, encontramos este modelo, el Richardson Maturity Model, que básicamente lo que hace es medir la restfulabilidad de tu API, por decir de alguna manera. Lo que hace es medirlo por niveles y el primer nivel es este, los recursos. Básicamente es que puedas acceder a los recursos de tu API. En el primer caso tendríamos todos los recursos, pero también tienes que poder acceder a cada recurso de manera individual, ¿vale? Ya sea pasándole a un identificador o cualquier campo que tú quieras. El siguiente nivel está relacionado con los verbos HTTP. Estos son los típicos que se utilizan en cualquier API. El primero es el GET, que es para obtener cualquier recurso del servidor. POST para crear nuevos recursos. DELETE para eliminar esos recursos. PUTAPACH es para hacer una actualización total parcial del recurso. OPTION para saber qué métodos puedes utilizar en un recurso. Y el GET únicamente lo que te devolvería sería las cabeceras de la petición. Aquí podemos ver un workflow de cómo se tendría que utilizar estos verbos. En el primer paso lo que hacemos es crear un personaje nuevo a través de… utilizando el método POST. Luego invocamos a… usamos el GET para obtener un listo de todas… de todos los recursos que tenemos nuestra API. Y luego podemos hacer de manera individual a cada uno de los recursos y sobre él podemos obtener los datos de ese recurso, actualizarlos y eliminarlos. Y el nivel 3, que está relacionado con lo que comentaba antes, ¿vale? Con el tema del hipermedio. ¿Qué es básicamente que sea hipermedio? Pues bien, cuando hagas una consulta a un recurso, los datos… la respuesta que obtenga va a tener una serie de campos que lo que te van a permitir es ir navegando a través de tu API. En este caso, por ejemplo, hemos tenido a una… en la respuesta vemos que tiene un campo, que es el fundador, que realmente no tiene datos de ese fundador, sino que tiene… es una URL que vas a poder utilizar para poder acceder a ese recurso que va a tener toda la información sobre ese personaje. Y bueno, relacionado con esto, hay varios formatos a la hora de definir esos campos hipermedia. Dependiendo de la información que contenga ese campo, ya puede ser únicamente un link, una descripción e incluso los métodos que puedes hacer contra esa… contra ese recurso. Relacionado con lo que he comentado antes, de que el… los metadata que tiene que tener una respuesta. Estaban los… los códigos de estado de HTTP, ¿vale? Se han clasificado en varias secciones. Estos son los… los códigos 200. El típico, el 200, que es el que todo ha ido bien. 201, cuando se crea un recurso nuevo en la API. O 204, que se suele utilizar cuando actualizas o borras un recurso. Los códigos 300 están en 301, 304, que está relacionado con lo que he comentado antes de la caché. Cuando una petición ha sido cacheada, pues el código que vas a obtener es 304. Y errores 400, los relacionados con los… con errores que se generan por parte del cliente y los 500, que son ya los que se generan en el servidor. Bien, pues una vez que sabíamos lo que era una API Redful, pues nos juntamos de nuevo y dijimos, bueno, ¿cómo empezamos a desarrollarla? Pues bien, vamos a hacer un ejercicio de imaginación y pensar que esa va a ser nuestra API final. Y la dividimos en varios pasos. El primer paso fue la especificación, el siguiente el desarrollo, tercero el testeo y por cuarto el despliegue, la puesta en producción de esa API. Vamos a empezar a hablar de la especificación. Aquí, en relación con la especificación de la API, pues bueno, cuando empezó todo el tema de las API, cada una de las empresas la definía como él quería o la especificaba siguiendo el formato que él quería o directamente era especificado. En los últimos años esto se ha ido solventando un poco, han empezado a surgir estándares y, bueno, vamos a comentar alguno de ellos. El primero, que quizás sea el más conocido, Swagger, es el que tiene más peña trabajando por detrás, el que más comunidad tiene a nivel de repositorio, de proyectos. Y, bueno, también tiene, lo conoce mucha gente por el tema del Open API. Open API es un consorcio de empresas entre las que está Microsoft, Google, IBM, PayPal, que están bajo el amparo de la Linux Foundation y lo que buscan es crear un estándar para todas las API Reds. Aquí vamos a un ejemplo. El lenguaje que se utiliza para especificar la API con Swagger, lo puedes especificar bien como JSON o como Yamaha. Aquí destaco un par de cosas, como la versión. La última es la 2, aunque creo que la versión 3 ya está en fase de desarrollo, bastante avanzada, pero ya sería parte de Open API. Y, bueno, ahí podéis definir metadatas de vuestra API. Luego pasaríamos a la parte de la definición de tus endpoints. Aquí, por ejemplo, definimos un endpoint para poder acceder a un personaje en concreto. Y, bueno, lo importante ahí es poder definir respuestas, los parámetros que va a tener tu petición y, lo último, que es la estructura que va a tener tu respuesta, que estamos apuntando una definición que podemos definir más adelante, ¿vale? Para poder reutilizar esa definición en varios recursos. Otro lenguaje de especificación es Rammel. Es menos conocido, pero es verdad que yo, por lo que trabajo con él, te permite una mayor flexibilidad para definir tu API. Puedes definir variables, puedes sacar, puedes definir lo que es el esquema, la definición de tu petición, ejemplos de una manera más natural que como la puedas hacer en su app. Aquí tenemos el mismo ejemplo, pero definido con Rammel. Aquí utiliza YAML únicamente. Veis que es bastante parecido a nivel de metadata. Actualmente hay dos versiones, la 0, 8 y la 1. Aquí tenemos el mismo recurso definido con Rammel, igual que el que hemos visto antes en Swagger. Y aquí, como vemos, en la parte de abajo, donde definimos la respuesta, tenemos… definimos un esquema y un ejemplo que están incluidos en un fichero que tengo separado. Es verdad que Swagger también te permite la flexibilidad de sacar cosas a fichero externo, pero bueno, Rammel te lo hace de una manera más natural, a mi gusto. Aquí tenemos el fichero con el esquema definido. Te permite también aquí especificar validaciones, como que el campo sea requerido, la máxima longitud de ese campo y bueno, hay varios. Y aquí tenemos un ejemplo. Y el tercero en Discordia es API Blueprint. Este lo sacó API Ari, no sé si lo conocéis, luego vamos a hablar un poquillo de él. Que bueno, que lo bueno de esto es que si vas a utilizar API Ari, que lo utiliza todos los servicios que te aporta, que es un servicio para gestión de API, lo que vas a necesitar es que tu API esté definida en API Blueprint. Es verdad que desde hace un tiempo ya aceptas Swagger, pero para poder utilizar todas las funciones necesitas definirla siguiendo API Blueprint. Aquí tenemos el mismo ejemplo. Aquí lo que utiliza es Markdown. A nivel de metadatos puede ser un poquillo más escaso. Aquí queda todo un poco más concentrado. Y aquí estaría lo que hemos definido también antes, a nivel de esquema y de ejemplo. ¿Cuál deberías elegir? Bueno, nosotros personalmente en Ebury escogemos Swagger. A nivel de qué es el que más comunidad tiene detrás, más proyectos y por el tema del Open API. Pero bueno, esto no es un problema. Desde que hay herramientas, hay herramientas concretas que te permiten pasar de Swagger a Rammel, pero bueno, este es el que está a mi gusto, el que mejor está, porque te permite poder convertir de tu especificación que está en cualquiera de esos lenguajes, en la columna de Input, a cualquiera de los otros que está en Open. O sea, que no es problema pasar de tu especificación Swagger a tu especificación en Rammel o cualquier otro. Una vez que tenemos nuestra especificación hecha, pues lo que está guay es montar una página donde cualquiera pueda ver esa documentación. Este es, por ejemplo, un proyecto de código abierto, Slate, es muy usado, el que estamos usando nosotros actualmente. Y otro es Appiary, ¿vale? Que es mucho más avanzado que Slate, no es código abierto. Pero bueno, aparte de poder poner ahí tu documentación, te permite levantar un mock de tu API, que vamos a hablar también de eso a continuación. Vamos a pasar a la parte de desarrollo. En Ebury, el 90% de nuestros proyectos están hechos usando Python, o sea que para la API no íbamos a cambiar. ¿Qué framework deberías de escoger? Bueno, nosotros lo que hicimos fue definir lo que queríamos y lo que no queríamos de ese framework. Aquí está listo de lo que queríamos. Queríamos que tuviese soporte de Python 3, que obviamente pudiese manejar peticiones HTTP, que fuese fácil de entender, que tuviese documentación, que tuviese paquetes que nos facilitasen la implementación de nuestra API, enrutado de URL y que se pudiese utilizar Whiskey. Y lo que no queríamos, pues bueno, una RM no nos hacía falta y un motor de plantillas tampoco. Fuimos a buscar frameworks de Python y bueno, vimos que había unos pocos, cada día se están generando más y os puedo asegurar que desde que empezó la charla hasta ahora, se han tenido que crear dos frameworks nuevos. ¿Por cuál optamos? Bueno, usamos Flash, ¿vale? Es un framework muy maduro, la primera versión salió por allá en 2010. A nivel de comunidad no hay problema, entre vosotros y yo, te pasa cualquier cosa, busca en esta overflow y seguro que ya la pasa a otra persona. Paquetes que hemos utilizado a nivel de Python, no son propios de Flash, ¿vale? WebAry más malo, para el tema de serialización de los datos. Y Request, que yo creo que es un poco el estándar para manejar peticiones HTTP en Python. Y a nivel de librería Flash, bueno, utilizamos estas tres. Flash Redful, que vamos a ver un ejemplo a continuación, pero que te permite crear tu API red de manera muy fácil. Flash API, lo que te da es una interfaz web para poder trabajar con tu API. Y el tercero es una librería Connection, que lo que hace es utilizar, si tienes tu especificación Swagger, la utiliza para poder validar tu aplicación usando esa especificación Swagger. Aquí vamos a un ejemplo de Flash Redful, para que veáis lo fácil que es. Vamos a implementar la especificación que os he enseñado antes. Simplemente, defines tu aplicación Flash, luego usas la clase API para hacer un wrapper sobre tu aplicación Flash. Y luego definir el método GET es muy fácil, ¿vale? Hereda, creas un objeto, creas un resource y luego ya lo define aquí. Y en verdad, devuelves siempre la misma respuesta. Lo que es importante es luego añadir ese recurso con el path que va a tener. Y simplemente luego lanzar la aplicación y ya está. Es muy fácil. Una vez terminado el desarrollo, nos pusimos con el tema del testeo. Y, bueno, aunque una API, por definición, tiene que tener poca o nada lógica de negocio. Vas a tener mínimo, vas a tener transformación de los datos que te entran a los que salen, conexión HTTP con otros servicios. Puedes utilizar la librería básica de texto en Python, Unitec, PyTest, Nose. Y, bueno, nosotros lo encontramos con el problema de que nuestra API se iba a conectar con otros servicios por HTTP. Entonces, claro, si vas a definir un T unitario y ese T unitario va a hacer una conexión por HTTP a otro servicio de unitario, pues no tiene mucho. Buscamos librería, encontramos esta, ¿vale? Y, en especial, utilizamos HTTP pretty, que lo que te permite en tu test es hacer cosas como esta. Lo primero que hace es registrar la URL y aquí lo que estás diciendo es todas las llamadas que se hagan a esa URL usando el método get, me va a devolver esa respuesta con ese contentar. O sea, que luego hacemos la petición en el test por get a su URL y ese test va a pasar, ¿vale? Porque va a coincidir lo que nos ha devuelto. A nivel de integración, también de test manuales y si hay que hacer algún tipo de demo, usamos Postman, ¿vale? Es una extensión de Chrome, es bastante potente, te permite definir test y a nivel de opciones tiene un puñado de opciones que son bastante útiles. Y, además, tiene Neumann. Neumann es una aplicación por línea de comando para poder lanzar los test que te definas por Postman, por Consola. Lo usamos para el tema de integración continua, ¿vale? Para lanzar los test de integración en nuestro flujo de integración continua. Otro paquete que nos ha sido muy útil es Dread, que, básicamente, la idea de Dread es... Tú tienes tu especificación, que has definido ya, en API Blueprint o en Swagger, esta librería, como habéis, está hecha por la gente de Apiari, y luego tienes tu aplicación ejecutándose. Pues Dread lo que hace es comprobar que esa aplicación que tú tienes levantada ejecutándose, cumpla la especificación que has definido. Y, por último, para el tema de moqueo de servicios, esto está relacionado con que tú tienes tu API, y esa API se va a conectar con varios servicios y, para un test de integración, lo que no está muy bien visto es que estés levantando servicios, porque, si no, el test de integración, como tienes que levantar todos los servicios a los que se conectan, puede durar, pues, bueno, cada uno sabrá lo que tiene montado y lo que puede durar esto. Entonces, nosotros lo que hicimos fue moquear cada uno de esos servicios, con la respuesta que nosotros queramos que devuelva, peticiones que hacemos en particular. Y, a raíz de esto, encontramos lo que… Bueno, aquí vemos un ejemplo de un STAP definido con Wermont. Es muy parecido a lo que hemos definido antes con HTT Pretty. Definimos una request y, para todas las llamadas que se hagan esa request, nos va a devolver esa respuesta. Pues, como comentaba, a raíz del tema de los moqueos encontramos esto. El CDC, Consumer Driven Control. ¿Cuál es la idea de esto? En que, como he comentado antes, tú vas a tener un API o un servicio que se va a conectar a otro. Entonces, para no tener, a nivel de testeo, tener que levantar cada una de esas aplicaciones, cada uno de esos servicios lo que te tiene que dar es un contrato, que básicamente es la especificación que has hecho. Y tú, trabajar sobre esa especificación, la integración con ese servicio. A raíz del CDC surge una aplicación que se llama PACT, que actualmente no está desarrollada en Python, pero está para Ruby, para Java y algún lenguaje más. Y, bueno, a nivel de performance, inicialmente nos fuimos por lo básico. A B, que es un paquete que os podéis instalar por línea de consolas, y luego Low Cost, que ya tiene un interface web. Está hecho en Python, está bastante bien, estamos bastante contentos con él. Y, bueno, estamos intentando meter Word, que es bastante potente, y las métricas que ha dado son bastante, bueno, las opciones que tiene. Y a nivel de seguridad, aquí, bueno, la única herramienta que encontramos fue Secure Pro. Es una herramienta de Smart VIA. Smart VIA es una compañía que se dedica a dar… Tiene varias aplicaciones para el tema de las APIs, para el testeo, y esta es la que se utiliza para temas de seguridad. Te permite probar temas de SQL, inyección de SQL, XML, BOM, y ese tipo de brechas de seguridad que puedes encontrar en tu API. Bueno, una vez que ya ha terminado la parte de testeo, pasamos a la del despliegue. Y, bueno, aquí lo que voy a comentar a continuación es una serie de patrones que se siguen. Este, en principio, es el patrón de la API Gateway, un patrón que se utiliza en los microservicios. Que la idea detrás de una API Gateway es tener… Bueno, lo que se basa es… Tú puedes tener varios clientes, un cliente web, un cliente en Android, un cliente en iOS, y tienes tu servicio, tienes varios servicios. Pues, en vez de que esos diferentes clientes se conecten de manera directa a esos servicios, lo que defines es un punto de entrada, que va a ser ese gateway, una pasarela, y por ahí van a pasar todas las peticiones que quieran acceder a tu servicio. A nivel de esto es útil, porque ahí te permite manejar temas de límite de tráfico, de seguridad… Y, bueno, para nosotros nos ha sido bastante útil. Para poder definir tu API Gateway, usamos ahora mismo Amazon API Gateway, porque nosotros en el Buri, bueno, casi todas las plataformas que tenemos usamos Amazon Web Services, pero ahora estamos mirando el tema de COM, que es bastante interesante, porque además de dar servicios bastante parecidos al de Amazon, te permite crear tus propios plugins, y bueno, eso para nosotros en el futuro puede ser bastante útil. Y otro de los patrones que está dando fuerte últimamente es el tema del serverless, que yo siempre digo que el serverless ha sido en plan, la gente salió a Docker, había gente que le gustaba y a la gente que no, pues inventó esto. Bueno, la idea detrás de esto es tener tu API Gateway, y ese API Gateway se va a conectar a una función. Esa función, una función serverless, pero realmente lo de serverless no es que no se esté ejecutando en ningún servidor, sino que se está ejecutando en un servidor que tú no gestionas. Tú tienes esa función definida y tú te crees que eso va a funcionar cuando tú lo lanzas. Ahora mismo estamos utilizando Lambda, que también es otro Amazon Web Services, pega de esto, que solo funciona ahora mismo con Python 2, y bueno, tú a partir de esa función Lambda la puedes conectar con otros servicios de Amazon, con otros servicios que tengas por otro sitio o con cualquier base de datos. Y bueno, ya para terminar, un poco el portal de desarrollo, que es una de las cosas que la gente un poco olvida, pero es muy importante porque al fin y al cabo la API no es para las máquinas, son para los desarrolladores que lo van a usar. Unos consejos que os doy, la documentación tiene que ser bastante precisa, contener ejemplos, ejemplos en varios lenguajes de programación, en Ruby, Python, temas de autenticación, definir los endpoints tanto a nivel de peticiones que se hagan como de respuestas, proporcionar SDK. Hay varios servicios que a partir de la especificación que tú hagas te permite crear SDK en Java, en Python, en Ruby. Y por último el tema del chain load. Es importante registrar todos los cambios que hagas a tu API para que los clientes que se conecten estén al tanto de los cambios que hagas y puedan actualizar sus servicios. Y un par de apuntes más. El tema de que hay guías de diseño de API. Me he puesto un par de enlaces, el de Microsoft, Heroku y PayPal. Y bueno, ejemplo. API ya ha construido y documentado, hay cientos. Nosotros en especial, aunque no tienen mucho que ver con nuestro negocio, nos fijamos en estos de aquí. Y bueno. Y ya un poco por tema de tiempo, lo que no comento aquí es el tema del personal de la API, de la autenticación y una de las cosas que está dando fuerte últimamente que es GraphQL. GraphQL es una tecnología que ha sacado Facebook que la idea principal de esto es, tú haces tu petición a la API y tú le pasas en un JSON la estructura que quieres que tenga esa respuesta. Es decir, no es la típica que hemos visto antes de que yo quiero el recurso 121, sino tú le dices, mira, devuélveme el recurso 121 y que eso te devuelva esa información. Si me dices, quiero el recurso 121, pero a lo mejor de ese quiero el nombre, la edad y su número de teléfono. Y a lo mejor del padre y la madre, pues quiero el nombre y únicamente la dirección donde ir. Tú le pasas ese JSON y los datos que te va a devolver va a cumplir esa estructura que tú has definido. Y con esto es esto. Bueno, cinco o diez minutos de pregunta, por si tenéis alguna duda. A ver, eso es lo que he comentado del CDC, del Consumer Drive en Contra. Lo que quiere evitar es eso. Es verdad que la pega que yo he comentado es esa, que tú no puedes tener todos los servicios levantados para poner con esta arte y lo que tiene al fin y al cabo es el contrato. Para eso está la aplicación que he dicho, que es PAC, que lo que hace es primero comprueba la parte de consumidor de la API. Quiere consumir, genera como un fichero con las peticiones que necesitaría y ese fichero se lo pasas al proveedor, el que al fin y al cabo va a proveer la respuesta. Se lo pasas y comprueba que cumpla el contrato de antes. PAC, punto ahí, yo creo que era la URL. ¿Vale? Una pregunta. Decís que habéis, ¿a quién habéis encontrado por Flash en vez de Yanko u otros premios? Bien, no es un comentario. No sé si nos va a comentar algo sobre las diferencias, sobre si habéis evaluado a otro y por qué finalmente os haces y decidís que usar Flash en vez de, por ejemplo, Yanko u cualquier otro. Cuando vas a buscar cualquier cosa de creación de API en Python, bueno, como has visto, los requerimientos que queríamos tampoco tenía nada en especial, ¿vale? Y cuando buscábamos información sobre lo que hacía la gente fuera, tiraba mucho por Flash. ¿Vale? Nos pareció que cumplía los requerimientos que queríamos, nos pareció correcto y... Sí, es verdad que nos encontramos el típico de por qué Flash, no Yanko, o sea, ya es por ahí, que Yanko es muy pesado y tal. Por eso no lo hicimos. Es más, yo creo que hay varias páginas donde te dicen como... que te comparan eso mismo, Flash y Yanko y a nivel de performance, pues bueno. Yo lo que vi, no había nada que me invitase a usar Yanko ni a no usar Flash. O sea, que... Bueno. Vale, sí. A ver, nosotros ahora mismo lo que estamos utilizando es OpenID Provider, no sé si lo conocéis. OpenID Provider es como una... subdefinición de OAuth 2 y ahora mismo lo que tenemos es un servidor de OpenID Provider donde el cliente se registra con los datos que le damos. Al registrarse, se genera un token, un Java Web Token, no sé si lo conocéis, el Java Web Token, lo que es un JSON donde tú tienes ahí la información sobre el usuario, puedes llegar a meter información y sobre la autorización que tiene en tu aplicación. Eso está metido en un JSON que se codifica y es lo que tenemos en un servidor central que es al que van a... a la que van a consultar la API en este caso. ¿Vale? y se registra ahí crear Java Web Token en otro lado, le crear el token que va a utilizar el cliente con el tiempo de expiración que es el que va a utilizar el cliente para acceder a nuestra app. O sea, vaya, OpenID creo que es un estándar, por decirlo de alguna manera. No usamos nada extraño. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Perdón? ¿Comercializar? Ahí me pilla. Pero si nosotros estamos dando la... Si nosotros comercializamos... Ah, no. No. ¿Una pregunta más? Ah, vale. Perdón. ¿Habéis dicho que no queréis usar ningún ORM? ¿Y cómo lo funciona? ¿Con el tema de los ORM? ¿Cómo qué conectar el tema de los ORM? No, básicamente el API que definimos es también lo que se llama un API de pasarela. Lo que llega son peticiones, hacemos transformaciones sobre ellas y se lo enviamos a otro de los servicios que tenemos. No. ¿Es una idea de la superlínea? No, todavía no. La verdad es que lo tenemos presente, pero todavía con lo que te he dicho, el API tiene un año de vida, no nos hemos planteado todavía cambiar. ¿Sí? Yo quería saber si podéis comentar algo sobre versionado si hay un tema de la cliente al cambiar. A nivel de versionado, lo que sí que hemos visto es las dos formas que se suele utilizar. Es la típica por URL, ¿vale? Donde tienes el versionado y otro es por una cabecera. ¿Qué pasa? Tú sigues teniendo la misma URL, tu URL es agnóstica de la versión que tengas y la versión realmente se la estás pasando en una cabecera de la petición. ¿Alguna pregunta más? Nosotros estamos utilizando URL, ¿vale? Pero es verdad que de la otra manera... Sí. ¿Alguna más? ¿Por mí? Pues gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!